Si no puedes hacer algo en ese momento por una circunstancia, ¿por qué te vas a privar de recibir? Es un muy buen paso y estoy muy contenta porque, porque gracias a Dios ya... Después de todas las noticias que justamente rodean la vida de Ninel Conde, donde se involucra a su expareja Giovanni Medina por la situación que tienen con su hijo Emmanuel, y también se involucra precisamente el caso de su actual pareja Larry Ramos, quien ustedes saben se encuentra como desertor de la justicia y además aseguran que posiblemente esté sin vida, ahora la conocida cantante y actriz vuelve a hacer noticia porque aseguran que ya hasta tiene un nuevo galán. Se trataría de un poderoso empresario que aparentemente se ganó el corazón del artista, pese a que aún ella se encuentra casada con Larry Ramos. Y es que recientemente una popular revista del mundo del espectáculo estuvo captando a Ninel Conde acompañada de este nuevo galán y ya comenzaron a dar de qué hablar. Y según aseguran hasta el momento, se trataría de un famoso empresario con el cual la famosa cantante estaría iniciando una relación. Luego de que la revista lograra estas fotografías de Ninel Conde, justamente decidieron conversar con un supuesto amigo de la cantante. Y es que según este amigo de Ninel, ella se había mantenido soltera luego de toda la polémica que se había generado el escape de Larry Ramos de las autoridades norteamericanas. Pero casualmente hay un punto que llama bastante la atención. Y es que este poderoso empresario maneja una empresa que comercializa productos nutricionales mismos con los cuales casualmente Ninel Conde quiere colaborar. Además, según se estuvo revelando, la linda parejita estuvo hospedada en un hotel por 10 horas donde justamente contaban con lujosas habitaciones y una noche cuesta alrededor de 9 mil pesos. Sin embargo, este amigo de Ninel estuvo revelando que después de toda la situación que se vivió con Larry Ramos, la famosa cantante ya no quiere hablar de su vida privada. Y por esa razón ha mantenido tan hermética esta nueva relación. Pues además asegura llevan tan solo dos salidas juntos y apenas se están conociendo. Y con todos los rumores que rodean la vida de Larry Ramos, quien justamente se mantiene como desertor de la justicia, esta puente aseguró que para Ninel Conde ya es algo que no importa, pues a la cantante no le interesa hablar de Larry Ramos y no le importa si el empresario se encuentra vivo o no. Sin embargo, el amigo de Ninel también le comentó a la revista que este tema de Larry Ramos y su supuesta desaparición de este plano es hasta el momento un rumor que no ha sido comprobado. Y pese a que Ninel Conde aseguró que se iba a mantener muy enfocada en sus proyectos profesionales, todo indica entonces que el amor volvió a tocar su puerta y esta vez llegaría en manos de este famoso empresario. Del que también aseguran se conocieron a través de unos amigos en común porque justamente quizás por sus negocios ha mantenido contacto con otros famosos. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre esta nueva oportunidad en el amor que se está dando Ninel Conde pese a que todavía de alguna forma está vinculada con Larry Ramos. No olviden suscribirse a nuestro canal y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.